Es importante mis queridos adultos mayores que bueno pues estés muy atento a los documentos que aseguran el pago de febrero de 12 mil pesos. Así como estás escuchando el día de ayer te trajimos información muy importante para aquellos que bueno pues en este caso ya se percataron que bueno pues básicamente va a vencer su tarjeta. Bueno pues ahora te traigo los documentos y los documentos que bueno pues en este caso necesitas para que puedas recibir pues básicamente esa tarjeta. Así esa tarjeta que bueno pues te va a dar el pase para que puedas seguir cobrando los 12 mil pesos en febrero. Sí déjame decirte porque se va a adelantar marzo, abril, mayo, junio al igual que bueno pues las personas con discapacidad pues también necesitan tener esta documentación. Ya que es importante que bueno pues sigan recibiendo también los 3 mil 100 pesos van a ser 6 mil 200 lo que van a estar recibiendo también en febrero mis queridos amigos de lo que es la pensión de discapacidad. Ahora bien mis queridos amigos bueno pues es importante que bueno pues ustedes sepan que la secretaria del ministro Ariadna Montiel pues acaba de en este caso de notificar que bueno pues cuáles son los documentos. Los documentos y en este caso el periodo en el que se van a estar en este caso entregando estas tarjetas de lo que son reposiciones para aquellos derechohabientes que su tarjeta ya vence en este mes de enero o en el mes de febrero. De febrero aquí bueno pues es importante que bueno pues vámonos de este lado para que ustedes puedan ver la información aquí bueno pues esta es una publicación que hizo la secretaria del bienestar recientemente el día de ayer en el cual dice que los requisitos para que usted pueda recibir tu tarjeta es identificación oficial vigente con fotografía en original y copia y un teléfono de contacto. Es importante aquí vamos a bajar un poquito y ustedes puedan ver aquí el periodo es desde el día 20 o sea comenzó el día de ayer al día 31 de enero pero también es importante eso es a lo que iba hace un momento que bueno pues ustedes estén bien al pendientes de lo que está aconteciendo porque déjenme decirles en cada que en cada estado puede llegar a variar la documentación. Aquí déjenme decirles que estas son reposiciones para aquellos que bueno pues en este caso son de la pensión de discapacidad esto se los habíamos mostrado en el vídeo de ayer y en el cual bueno pues déjenme mostrarles como ustedes pueden ver aquí les estoy resaltando un poquito de lo que bueno pues les mostré el de ayer pero lo importante está aquí como ustedes pueden ver nos dice que debe de llevar para recibir su tarjeta INE vigente y dos copias así como también nos dice que es indispensable que se presente el beneficiario llevar número de acuse este número de acuse mis queridos amigos es para aquellos que bueno pues en este caso están en lo que es mexicali es por eso que se están publicando estas listas no las damos a conocer todas mis queridos amigos porque bueno pues por seguridad de la persona del derecho habiente en este caso serían personas con discapacidad aquí como pueden decir ver dice llevar el número de acuse que viene aquí abajo escrito frente perdón en frente de la copia del INE está en la primera columna a un lado del nombre para en este caso elegir el proceso de agilizar perdón el proceso de entrega nos dice aquí favor de anotar el número de acuse en las copias de su INE y entregarla en la entrada así que es importante que por eso estén bien atentos mis queridos amigos para que bueno pues si a ti te convocan para que puedas renovar reponer lo que es reposición mejor dicho de lo que es tu tarjeta del bienestar preguntes copias originales que tienes que llevar así como también bueno pues en este caso el número telefónico no se te olvide pues algunos se los están actualizando aquí tenemos otro este es en el estado de Baja California California Sur como ustedes pueden ver aquí nos está apareciendo la información que es importante que ustedes pongan que vean perdón nos dice que si cuentas con una tarjeta de banco del bienestar vencida personal del bienestar se contactará para indicarte el lugar y la fecha de entrega de tu nueva tarjeta esto del 20 al 23 puede llegar a variar directamente lo que son pues básicamente los los días pero es importante que estén muy atentos aquí como pueden observar nos dice para indicarte cuándo y dónde recibirás tu tarjeta nos dice que los requisitos en copia y original mira aquí dicen identificación oficial vigente acta de nacimiento clave única registro de población comprobante de domicilio no mayor a tres meses entonces es importante aquí bueno como ustedes pueden ver nos aparece es de las personas adultas mayores así que es necesario que estén bien atentos mis queridos amigos si es que tú ya viste que tu tarjeta va en este caso a vencer pues que estés bien atento a tu número telefónico pregunta copias originales para que bueno pues no estés dando vuelta y vuelta con la información amigos les dejo este video del lado derecho de su pantalla para que puedan saber más información de los programas yo me despido que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima